Metal Argento, la web del metal argentino Rata Blanca terminó el año con un show en el Teatro de Flores el sábado 9 de diciembre presentando temas de su último disco Tormenta Eléctrica junto a grandes clásicos de la banda y aquí un resumen del evento ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video